¿A qué se deben los hurtos y ataduras a casas domiciliares, rurales, sin ninguna respuesta judicial ni policial, luego que ocurrieron, con desaparición de objetos? ¿A qué se debe la persecución ciega hacia personas sin ninguna justificación? Lo que puedo ver es que esta sociedad no cambia en nada, solo empeora día a día. ¿Cuántas víctimas humanas tuvieron que ocurrir para el bien de grupitos selectos que luego para nada sirven a la sociedad? ¿Cómo justifican la desaparición de vidas humanas, los que ahora te dan miedo revisándote si tenés carnet, etc.? ¿A qué se debe la existencia de una justicia impune, intocable? ¿A qué se debe el encubrimiento de los que llaman grupos de la fuerza? A personas que nada tienen que ver con la justicia. Todo está controlado, encubierto. Todo error tiene su causa, y generalmente tiene que ver con causas de poderosos que necesitan esclavizar a quienes le atentan su tenencia injusta de poder. Hay personas, incluso vestidas de blanco y otros colores, que están teniendo mucha suerte en la vida. A sobrevivir y potenciarse gracias a personas que no tienen otra alternativa que descargarse, y en forma gratuita. Es así, hay personas que no inocentemente están en el acecho, a ver cómo piensa el otro, que hace el otro, pero ni hablan. Pero no sirven para nada, e insólitamente, hasta con la ayuda de un más allá, terminan trepando y quedando. Y cobran encima por todo, dividores. Perdón.